Para fingir demencia, como si no me conocieras Yo qué sé, además, qué les pasa Pero se habían puesto como todos muy intensos con eso Pero no sé qué quieren que diga de Vlad O sea, real, que no, no, no murió No murió, Vlad murió No, no, no se petizóis, chicos, está bien, está bien O sea, yo con Vlad me enganché un montón En el momento que me enganché Entiendo que capaz quedó como una de mis relaciones más importantes Porque es verdad que me había, porque me lo preguntan mucho Es verdad que yo me enganché un montón en ese momento Era porque yo también estaba Eso lo puedo analizar mucho más adelante, ¿no? Pero porque yo también estaba en una Y donde necesitaba reafirmar Que podía estar con alguien que no estuviera conmigo Por interés y esto y lo otro Entonces también todo lo que yo sentía Y todo el momento en el que yo estaba Hacía que se exacerbara todo mucho más Lo que yo sentía Pasado el tiempo, nada, está todo bien Pero digo, ya fue O sea, yo estaba muy mal en ese momento, muy vulnerable Y el chabón la verdad que me ayudó un montón Pero es como, siento que lo tomaron Ojo, caballo también, porque lo mostré de esa forma No les he hecho la culpa a ustedes Pero como si fuera una relación reimportante Cuando en realidad fue importante en ese momento Digamos, particular Porque me ayudó a ver determinadas cosas Punto Pero quedó ahí, no fue objetivamente importante Digo No estuvimos, no sé Mucho tiempo O vivimos, no sé Entonces, no sé qué más quieren que diga Ese es el tema Pero está vivo No sé Petit Suisse No nada Hablamos cada tanto Tipo, hablamos Pero no es que ahí continuamos la relación a distancia O sea, no sé qué quieren No sé qué quieren que diga Porque se pusieron como muy intensos Y cobró como mucha importancia de repente Y no sé bien qué Por qué O qué están buscando O qué piensan en realidad Eso necesitábamos saber Listo Ya hasta ahora pueden dormir en paz ¿Se van a reencontrar alguna vez? Yo qué sé Puede ser Pero no lo tengo mucho en la cabeza Sinceramente Porque no Como toda relación pasada Tipo, ya fue En el sentido de No me quedo colgado con eso No me pasa con ninguno de mis ex Que me quede colgado pensando Uy, ojalá que nos volvamos a ver Ojalá que pase Como que no Tipo Pero está todo bien Digo Pero hablamos cada tanto Y nos contamos nuestra vida y todo Pero Objetivamente Yo lo tomo como Por ejemplo Esto yo sé que se los conté Que yo Cuando mi papá se petí Swiss Yo me reencontré con un chabón Con el que había salido un par de veces Pero literalmente un par de veces Como si le dijera dos veces Tres veces Y ahí yo me recontraenganché Y duramos Dos semanas Ponele Y después el chabón se borró Ya lo contesto No lo voy a repetir toda la historia esa Y cuando el chabón se fue Tipo cuando me dejó en claro que ya está Yo me acuerdo que llamé a Agostina llorando Y fue todo un drama Que estuve semanas mal Más mal de lo que habíamos estado juntos Y que Y que habían leído hasta Cómo superaron la ruptura Yo sentí que fue la primera vez Que tuve que superar una ruptura en mi vida Tenía 27 años Creo No, 26 Cuando murió 26, 25 por ahí Y claro Viéndolo después a la distancia Dije ¿Por qué esto me había impactado tanto? Si en realidad no tuvo tanta relevancia En términos objetivos Y claro Porque si había apetecido Y mi viejo Yo estaba en un momento Super especial de mi vida En que me aferraba A cualquier cosa Y este chabón fue como un salvataje Como que me distraía ¿Viste? Me hacía pensar en otras cosas Me hacía sentir cosas Que no había sentido nunca Yo qué sé Duró dos semanas No duró nada Digo Pero Digamos Pero ahí tiene sentido A la distancia ¿Por qué estuve Un mes mal Con un chabón que estuve dos semanas? Bueno Por esto Yo qué sé Entonces con Vlad es medio lo mismo O sea Yo estuve super mal Y super triste Y fue re importante en su momento Y yo lo había tomado como mucho más importante De lo que realmente fue Pero después pasa el tiempo Lo ves más objetivamente Estando vos ya Sanada Como el trapo sucio Muy sanado Muy vibrando alto Entonces ahí entendés más Y decís Bueno Claro Yo me aferré tanto Y para mí fue tan importante Porque yo necesitaba Había algo dentro mío Necesitaba Necesitaba demostrarme a mí mismo Que yo podía volver a enamorarme Y que podía enamorarme de una persona Que no me quisiera usar O que no me quisiera sacar algo O sea Que fuera como genuino Digamos El interés Digamos Por mí Sin saber quién era Sin saber nada Yo necesitaba Necesitaba demostrarme eso Cayó Vlad Podría haber caído cualquier otra persona Pero bueno Justo cayó Vlad O sea que bueno Vlad tenía un par de condimentos Que lo hacía como una historia Medio A walk to remember Que él tenía la Seaworth Y todo eso Que le daba todo un aporte Una cosa dramática Medio novela turca Que entiendo que haya impactado más A mí también obviamente Me impactaba más Que si fuera alguien Como que no tuviera eso Punto Pero Lo veo a la distancia Y digo bueno En términos objetivos Esto duró ¿Cuánto? Dos meses? No me acuerdo cuánto fue Pero fue muy poco tiempo Bueno Nacho Tres meses y he tirado Pero se entiende a lo que voy Como que Por eso cuando veo que me preguntan tanto Digo che no sé Que quieren que responda Porque en realidad Fue importante en su momento Pero viéndolo a la distancia No fue tan importante Entonces como que No sé qué decir Y entonces fue mentira Bueno no sé chicos Fue mentira Yo que sé Crean lo que quieran Cada uno que crea Y que saque las conclusiones Que quiera sacar Yo que sé Pero bueno Eso es lo que me pasa a mí O sea yo les explico Lo que me pasa Después cada uno que crea Lo que quiera Nos cayó bien Vlad Sí es que Pero es que Vlad es lo más Queremos seguir la novela turca No más Ya sé Pero bueno es que no hay más Entonces no sé Qué quieren les invento No Sí nos vamos a ver No llores Martina No voy a llorar Querían crear drama Claro a ustedes les encanta El drama Les encanta la novela turca Me estoy riendo Y no llores Quieren que llore Quieren que me quiebre Hacenos una novela Claro que yo siento Que quieren que Les haga la novela Hace como dos Tres semanas Que se había como puesto Esta cosa en tela de juicio Si yo estaba diciendo La verdad o si era mentira Tipo Vlad nunca existió Había uno que se lo rebloqueé Pero con una bronca Porque empezó a tirar todo Lo de Vlad no existió Y empezó a tirar Por esto esto Pero eran cosas ¿Qué estás diciendo? Pero además que alguien se enrosque Y que esté tanto tiempo enroscado En algo Que no ¿Qué carajo te importa? En todo caso Si lo de Vlad fue verdad o mentira Ponele No es tu vida O sea Como que me dio tanta bronca Hasta por ese lado ¿Qué te importa? O sea ¿Por qué estás enroscado ahí Viendo los videos viejos A ver si coincide Esto que dije acá Con lo que dije Hace el video De hace tres años Y con el que dije En el video de cinco años O sea Tienes que estar muy enroscado Muy al pedo Y tener una mente Como que no quiero Que me sigas O sea Digo Me da miedo Ese tipo de seguidor No lo quiero Porque es el fan De tipo Es la mancha de Selena Que después tipo Te pete y suiz El FBI argentino Es el FBI argentino El que hablaba Massa Claro Tortugas Queremos que sea la novela de la tarde Queremos que Agos tenga un embarazo falso Claro Ustedes quieren Quieren una historia de amor Sin importar qué Se te está importante Ya despertás teorías conspirativas Hay gente que está muy al pedo Y se pone a comparar Lo que dicen sus influencers En cada caso Y sacan sus conclusiones Están muy al pedo Es que en definitiva Tampoco es tan importante O sea A mí muchas veces me dicen Tipo No sé Os cuento una anécdota Que vieron que yo soy muy de repetir anécdotas Ay no Pero la vez pasada dijiste Que esto fue Cuando tenías 25 Y ahora cuando tenés 27 Es que claro Yo no me acuerdo exactamente Las cosas O sea Como nadie Yo cuando te cuento una historia Sobre todo es historia más vieja No me acuerdo Si era cuando tenía 18, 19 En el 2001, 2005 Entonces siempre te lo digo El 2001 Pero capaz no era el 2001 Capaz era el 2005 O capaz te lo cuento hoy Y hoy se me viene la cabeza El 2001 Y te digo que pasó en el 2001 Te lo cuento de vuelta En dos años Y te digo Y en el 2010 pasó Yo qué sé Porque no me acuerdo Cuando pasó Lo importante es la anécdota No es el detalle de Y acá tenía el pelo tenido de rubio Yo qué sé Capaz sí, capaz no O sea No me acuerdo exactamente Entonces a veces Cuando me quieren sacar Como no Pero en este video dijiste Que pasó cuando tenías 23 años Acá cuando tenías 27 Yo qué sé Sí, sí Pude haber dicho Y no sé cuál es la verdad Ni 23 ni 27 No tengo idea La anécdota es lo importante No el día que pasó Si fue en el 2001 O no Lo importante es que te amamos Gracias Mi suegro era así Te decía Pero me dijiste Que fuiste a las 5 No a las 6 Y cosas así Infumable Claro Ay papá no me acuerdo Sí a las 5 o 6 Yo qué sé O sea no es que me estoy anotando Viste Uno se olvida Esos detalles Además no es el detalle importante Viste No es lo importante Esto Lo importante es la anécdota No importa si pasó A las 5 o a las 6 de la tarde Julia es hija de Vlad Claro Ese es el mismo que te pone unfollow Ay sí Hasta acá Ay Yo odio a los que me dicen Esto los detesto Si quieren hacerme explotar Cuando me dejen de seguir Mándenme el siguiente mensaje Que es Martín No te solté la mano Incluso la cancelación Pero esto que dijiste Hasta acá llegaste Este es mi límite Te dejo de seguir Mucha suerte Ay Qué ganas de cagar Trompás como esa tan pelotuda De decir esto Además de avisarme Dame un follow y ya Qué me importa Además siempre te lo dicen Por una cosa re estúpida Como tipo No me soltaste la mano Cuando me estaba todo un país Acusando de pedo Y me quería meter preso Que eso ponele Que era para soltarme la mano Digo Si tienes alguna sospecha Te banco que me sueltes la mano ahí No a mis amigos A la gente que no me conoce Y que no tiene por qué saber la verdad La banco Porque no tiene por qué saber la verdad Chico Porque está bien Yo qué sé O sea Si vos te enterás que alguien Que no conoces Y que decís Che yo no conozco la vida privada De esta persona Y teóricamente hizo tal cosa Y bueno capaz Te genera una sospecha Los banco No a los que me soltaron la mano De mis amigos Pero Si en ese momento Que eso era re pesuti No me soltaste la mano Después Que me mandes un Porque siempre te lo mandan Por un video O por una cosa que dijiste Que es re boludo Casi siempre que es un chiste La otra vez es un chiste Con los autistas Y también Una mina Hasta acá llegaste Hasta acá Encima era un chiste Ni siquiera es por algo Que pienso en serio Entonces sabes qué Pero chao Mamita Te bloqueo yo Me dejás de seguir Vos yo te bloqueo Así no me podés seguir nunca más Porque esta gente Además no me soltaste Cuando pasó todo lo otro Que era gravísimo Me soltás por un chiste O sea Me hiciste hace 20 años Teóricamente Que conocés perfectamente el humor Y conocés O sea Sabés a qué No estás siguiendo a Panam O sea No estás mirando un video De no sé Yo digo el otro día Y puede ser ayer O hace 15 años atrás Así que te entiendo Reina Claro Sí la típica El otro día Fui el otro día Fue hace 5 años Fue cuando era chiquito Hasta yo que tengo Hijo de María Autista Le hago chistes Claro Pero es que Aunque no le hagas chistes Te das cuenta Cuando alguien está haciendo un chiste Cuando alguien De verdad Está siendo ofensivo Entonces Es como Te puede no causar gracia Un chiste ¿No? O decir Uy este chiste Uy estuviste en el límite Pero sabés que es un chiste Igual Aunque no te haya causado gracia Digo Entonces lo podés distinguir Que no es la persona Real diciendo No sé qué Entonces para mí Alguien que me deja de seguir por eso Para mí mejor Me saqué un pesado de encima Porque me saqué esto Que después te mandan un choclo así De mail diciendo Tu último video Me ofendió Y era como todo un chiste Además no está bueno Que digas esto Gente que no se puede Ni siquiera puede darse cuenta Que no es que no esté bueno Algo que yo diga Un chiste o lo que sea Es que a vos te dolió Porque estás atravesando eso Porque no lo pudiste superar del todo Y no lo pudiste como trascender En algo más Que en mi caso Yo puedo trascender Todos los dramas de la vida En forma de humor Y por ese lugar Canalizo y saco Entiendo que no todo el mundo es igual O sea no estoy pidiéndoles a todos Que hagan lo mismo Pero a lo que voy es Aquí va Ah Que vos digas Que no está bueno Algo que yo diga Para todo el mundo No Date cuenta que esto A vos te hace ruido Y a vos te duele Porque vos no pudiste superar este tema Y te re banco Y te abrazo en eso Pero no me vengas A dar un discursito moral Como que lo que yo digo Está mal Y tengo que cambiar Porque no está bueno Porque lastimo más De lo que no sé qué Cuando no Para todo esto es tuyo Entonces mandamos un mail Diciéndome A mí me dolió esto A vos Listo Porque muchísima gente Se cagó de risa Con el mismo tema Entonces no es todo Yo que sé Y alguien que no se puede dar cuenta Ni siquiera de eso Es como que digo Bueno está todo bien Pero volvé cuando puedas Porque yo incluso Cuando hacen Eso ya lo dije varias veces En ejemplos Pero yo Tengo amigos Que me han hecho chistes Con respecto a la cancelación Feos Chistes que no me causan gracia Y que de hecho Me duelen un poco Pero entiendo perfectamente Que me lo están diciendo Desde el humor Y me lo están diciendo Queriendo ser graciosos No les salió Digamos porque yo Ahora ya Los tengo bastante más superado Pero hace unos años Obviamente no Entonces me dolía en serio Y yo simplemente Le decía Amigo ya sé que esto Es re gracioso para vos Y a mí también Causaría gracia en otro contexto Pero la verdad Que me duele un poco Así que si podés Bajar un poco Como anda No sigas en esta Para las próximas veces Que nos veamos Y punto Pero entiendo perfectamente Que me lo dijo En forma de chiste Yo me lo tomé mal No es que el chiste Este mal Yo me lo tomé mal Porque yo estaba sensible Punto Entonces para mí Que alguien no se pueda Dar cuenta de eso Digo bueno Como está bien Yo qué sé Estás en otra Yo no te puedo Traer hasta ahí Tenés que llegar vos En algún momento Y ojalá que llegues Porque es un lugar Mucho menos a la defensiva Digo Mucho menos de pensar Todos me atacan Todos me odian Lo haces a propósito Porque querés lastimar Querés lastimarme Es como no Pará Mis amigos me forregan Porque sufro de alucinaciones Y me hacen reír tanto Sus mierdas Y sí Y es que sí Reíte Un famoso se da cuenta Que la pegó Cuando Lizardo Se arrima buscando fama Buscando amistad Sí Sí Cuando llega un mensajito de Lizardo Llegás Ahí llegué Llegué Es como el medidor de la fama Sí Hasta que no te llegue El mensaje de Lizardo No sos famoso Esa gente sigue a los travestis de Love Sí Total Esa gente Era los únicos que escuchaban Ese streaming de la muerte Todavía querés a Lizardo A esas preguntas Chicos Igual yo Siento que con casi toda la gente Que en la que viví cosas No es que las quiero Pero como si Me quedan los buenos momentos Yo que en el sentido de Estuvo todo bien Yo que sé Ya fue Ya fue No va a pasar nada O sea Ya fue Ahora amigos mañana No no Ni loco Ni loco Ya sé quién es Y chao Listo para mí Afuera Pero Pero en el sentido No es que me queda Un resentimiento De no sé qué ¿Todavía querés a la Bimbo? No La Bimbo no Pero la Bimbo es distinto La Bimbo no es igual que Lizardo No es igual que Lizardo Yo sé que ustedes siempre esperan Que yo tire popó Y todo eso Como la vez que Defendí a Lizardo Con lo de Emilia Mernes También me dijeron Como ahí esperábamos Que no sé qué Yo trato de ser Súper objetivo Incluso con la gente Que por algún motivo Me lastimó Directa o indirectamente Pero que yo sentí Que me lastimó Trato de ser objetivo Porque si no Me convierto simplemente En un hater Vieron que todo lo que hace alguien Solamente Que capaz no pienso Lo que digo O sea No pienso De verdad Que está mal o bien Alguien Y lo digo solamente Para conformar A ustedes O para O porque estoy odiado Entonces todo lo que hace Es un pelotudo Y no sé qué Y no Yo trato de ser siempre objetivo Lizardo y Bimbo No es lo mismo Lizardo a mí no me traicionó Bimbo sí Lizardo me soltó la mano Que es otra cosa Pero no es lo mismo que traición Bimbo fue sucia Y fue traicionera Y mentirosa Sobre todo Entonces yo con alguien Que miente directamente No no Con esa si no guardan Ningún recuerdo lindo Ni nada Entiendo que también Le dan más a Lizardo Porque Lizardo Es mucho más famoso Que Señorita Bimbo Que cuando yo dije Señorita Bimbo Estaban todos con quién es Y sí los entiendo Pero la realidad es que No es el mismo nivel No es el mismo level De lo que pasó Habíamos que volvamos Hace tiempo que no hablábamos De la cancelación Que no volví Ay extrañaba ¿No extrañaban un poquito? Volver ¿Se acuerdan que antes Era todos los strips En algún momento Era como el Venisa Rafaela Sí ¿Se acuerdan que volvíamos a esto? Yo sé que hay un par de nombres Que quieren que hable Porque me los tiran siempre Y me los estoy guardando Para una ocasión especial Los leo No crean que no los leo Ya sé de quienes Quieren que hable Que no hable nunca Yo me los guardo Me los voy guardando En algún show Aparecerán Pero no voy a nombrar a todos Si no me quedo Me quedo después Sin contenido Chicos Hay que guardarse algo Para fingir demencia Como si no me conocieras